¿Qué es el Procedimiento de la Licitación Pública Nacional Número LPN17-OM-SEC-2019? Relativa a la adquisición de las mochilas escolares para la Secretaría de Educación y la Oficialía Mayor. Debido a que ninguna de las tres empresas que participaron cumplió con los requisitos técnicos exigidos en las bases de la licitación. Según especifica el acta del fallo, la licitación está dividida en dos partidas. De acuerdo con el documento, la partida 1 es por 57,138 piezas. La partida 2 es por 111,981 piezas. No se dio a conocer fecha para el lanzamiento de la próxima convocatoria de la nueva licitación. En el proceso de licitación que fue declarado de cierto participaron las empresas LL Diamante SADCB. La persona física llena el rocío del Rosario Serón Mendoza y Breger Publicidad SADCB.